¡Buenas! 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 ¡Qué diseño! ¡Buenas y estáis todas! Maridos y papás, tranquis que era que sea una broma, ¿eh? ¡Ay, pero qué divertida es que no sea la broma! Para algunos, claro, porque a mis abuelos es que no les gustan nada de nada las bromas que hacen que mi padre. Bueno, mira tú si son sosos. Bueno, oye, ¿qué es que les cuente la broma? Bueno, de todo, ¿cómo estás? Yo coge un monólogo. Y que se lo pueda hablar yo, os la voy a contar. ¡Venga, tranquilo! Bueno, pues resulta que era el nacimiento que es de mi hermano, ¿no? Y bueno, y mi padre le dice a mi madre, sal y dile a tus padres y a los míos que tú hagas que te ha ido bien. Bueno, mi padre sale de la habitación y de repente se le mueve hasta el tequillo y eso que no tiene. Y ve a una familia de negros que este mismo día también había tenido un bebé. Y mi padre, que es tan gracioso, entra con su carita de bueno que tiene, que se ha ido todo, se pone... ¡Me dejas el bebé un minuto! ¡Un minuto, tío! ¡Que no te lo caigo, macho! ¡Que no te lo caigo! El negros le mira a mi padre con cara pensativa y le dice... Me dejas, me dejas, me dejas grabarlo y el negros le dice... ¡Vale! Y el negros le dice... ¡Tira, tira! Bueno, mi padre se lo abrazaba con el bebé bien cierto para que se vea. Con una cara de orgullo, pero... Sale a la sala y dice... ¡Todo ha salido bien! ¡Todo ha salido bien! ¡Todo ha salido bien! Uno de mis abuelos no hacía más que hacer ruido. ¡Que casi se ahoga! Y abuela Divi, que es una santa, que es una santa, dice... ¡Pero sí tiene sus ojos! Y mi otra abuela, que tiene un carácter, ¡Pero vamos! ¡Pero vamos! dice... ¡Tú estás tirada a una negra! ¡Pero vamos! ¡Pero vamos los niños! Y mi padre dice... ¡No, no! ¡Pero no, no! ¡Pero no, no puede ser! ¡Que no se entera! ¡Que no puede ser! ¡Que la que está embarazada era tu hija! ¡Que no se pasa por bluetooth! ¡Se entera! ¡Que no se pasa por bluetooth! ¿Como está Ken? ¡Que es personal! ¡Pero también! ¡Que ya sabéis! ¡O si es T-que! ¡Bueno! ¡Hasta aquí acabo que eje monólogo aún! ¡Pero ahora! Espero que os haya gustado Espero que os haya divertido Y espero que esta broma no me cueste que la tienda se la devela. Así que ya que la broma le da esto, que mi padre, te lo dedico, papá. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!